Hola, estudiantes de primer año. ¿Cómo están? Gente del primer año. Ok, en page 12, página 12, tenemos la continuación de los temas que estuvimos desarrollando en la clase anterior. ¿Verdad? Tenemos aquí sobre dos preguntas o algunas preguntas y las respuestas correspondientes que tiene dos formas posibles que tenemos aquí arriba. Are you a doctor? Dice el ejemplo. ¿Sos vos un doctor? Y de la forma positiva respondemos la forma afirmativa. Yes, I am. O si es negativo, no, I am not. Todo esto va a ser siempre en primera persona. Y si se responde, por ejemplo, entre tercera persona, si se pregunta sobre alguien más, de acuerdo, sobre qué persona se esté hablando. Is she a teacher? Ella es una profesora. Las dos posibles respuestas serían yes, she is. O no, she isn't, si fuera algo negativo, algo falso. ¿Verdad? Y aquí tenemos, entonces, algunas preguntas. Are you a taxi driver? ¿Sí? ¿Sos un chofer de taxi? Y tu respuesta va a ser, obviamente, como está en el ejemplo arriba, no, I am not. No, I am not. ¿Sí? Tenemos que responder todas esas preguntas. ¿Es Verne Spears a singer? Verne Spears es esta señorita que está en la foto. Yes. Y la respuesta van a comentar a ustedes como corresponde cuando habla sobre ella. ¿Es Ricky Martin an architect? Por supuesto que la respuesta va a ser negativa, porque conocemos que este señor es un cantante, ¿verdad? Entonces la respuesta va a ser no, I am, o he is not. Como en el ejemplo que tenemos ahí también, ¿verdad? El 4 y el 5 serían preguntas libres. Por ejemplo, is... No sé. Is... Podría ser... No sé. Is Shakira... A... O an... Singer. Tenemos que escribir las preguntas de acuerdo a la respuesta. En este caso, como es afirmativo, tenemos que referirnos a lo que se dedica a ella. Is Shakira an singer. ¿Shakira es una cantante? No. En ese caso, perdón, gente. Tiene que ser alguien del sexo masculino, porque indica que el pronombre es un hombre. Entonces vamos a cambiar nuestra pregunta para completar. Puede ser... A ver, ¿quién puede ser? Chayanne, por ejemplo. ¿Chayanne a singer? ¿Chayanne es un cantante? Yes, he is. Y acá dice your mom. Sobre tu mamá, puedes poner la pregunta. Is... Your mom... A... Y te pueden poner alguna profesión que ella no... No ejerce, digamos, porque la respuesta tenemos que tener en cuenta que es una negativa. Por ejemplo, is... Your mom a singer o... Is... Your mom a teacher? Por ejemplo, no, she is not. Debemos responder ahí. ¿Estamos? Más abajo tenemos otro ejercicio sobre una persona que tenemos aquí en foto. Aquí tenemos sus datos. Cristina Aguilera, singer, age 18, nationality american from New York. Acá tenemos algunas preguntas sobre los datos de esa persona, ¿verdad? Y ya tenemos ya las respuestas hechas. Lo que ustedes van a completar más bien son... En el caso de... De algunas líneas de la conversación, de la entrevista, mejor dicho. Es la pregunta correspondiente cuando se habla de datos. Por ejemplo, empieza con... What is your first name? Y ella va a responder sobre esta chica. Va a ser my first name is... Cristina, ¿verdad? Y luego la segunda respuesta dice Aguilera. Entonces la pregunta correspondiente, ¿cuál sería? Sería what is your last name? ¿Cuál es tu apellido? Y así vamos a ir encontrando las preguntas o respuestas correspondientes a los datos sobre esta... Sobre esta cantante también, ¿sí? Ok, gente, ya saben que antes de cualquier duda pueden consultar vía WhatsApp. Quiero estar o poder recién responder la tarde, ¿ok? Goodbye.